si está está maté a salir de botones cantando a ver a dar ya pasé más de un mes en la cama extrañándote a cada mañana y ya me están matando las ganas es muchísimo es muchísimo gracias rayo confuso por la suscribida de llamarte a ver si aún me amas díganle a ese tal orgullo que llevo algo que no es suyo siempre los acompañantes siempre son buenos cantantes la pérdida soy yo el ex amor de tu vida para volver a hacer porque un amor así no se olvida y el momento en que nos conocimos de esta noche pensándote de tragos me pase andaba perdida pero la te encontré por el flor peña de la pena este fue el peor de todos soy yo el ex amor de tu vida venido también fue tremendo a ver el benito fernández ahora ya lo que se entra la berreteada del traje la berreteada del traje es muy barreta el traje que tiene puesto la gente me señala me apunta con el dedo susurra a mis espaldas y a mí me portan bledo que más me da si soy distinta a ellos no soy de nadie no tengo dueño yo sé que me quito qué mujer Nacha Guevara qué mujer acá me consta que me odian la envidia les corroe mi vida les agobia porque será yo no tengo la culpa mis circunstancias les insultan mi destino es el que yo decido el que yo elijo para me parece el peor Matías Saleto es a propósito dice Miluro para mí es como que no lo están intentando con el de Pepe Ochoa dice Kael Pepe Ochoa está acá también mi destino es el que yo decido el que yo pronto Chowen estamos viendo pedazos del cantando y él me encanta como baila como un señor como como se tiene que bailar quiero escuchar a Pepe Ochoa este año ya ni ensayo a mí puede ser no hay tanta plata no hay tanta plata Pepe Ochoa gracias Juli Naim no hay tanta plata es increíble el tema es que él es la persona menos rockera del mundo entonces no me quedo ni un poco lo que está cantando casi tocable tus rosas caen lentamente ella perfecto soy un espía un espectador ahí no está mal que cuando cuando canta al mismo tiempo que la chica ahí capaz que logra como se puede acomodar mejor cuando tiene otra otra voz de referencia se acomoda un poco más cuando canta solo no es tan terrible el tema es que el tema no es un tema Pepe Ochoa ahí enganchó un poco mejor no sabía que había venido el stream de la villa ese Juli Naim escuchame una cosa podría ser un gran jurado enganchó un poquito más una condena agradable ahí no el instante previo estamos al poder el tema es que es la caneta que pone acá es ceno rockero el chabón ¿qué hace con los dientes? ¿qué hace con los dientes? ¿qué hace con los dientes? Cerati jamás hizo eso nunca Cerati hizo eso cuando estaba cantando ¿por qué lo tiene que hacer Pepe Ochoa? si no, no, no no es algo que Cerati haría en el escenario es Martín Tetás y en sí es mejor parecido a Martín Tetás ¿y hay alguno que haya cantado bien bien bosta? son todos así ella me gusta che, está bastante bien loco está bastante bien y a ver el disco de Flor Peña no está mal ella canta muy bien me gusta me gusta y la madre la madre está orgullosa de su hijo mirá atrás mirá a la mami ahí viéndolo tiene onda también las pistas son malísimas dice Maki parece que pusieron YouTube desde el celu y el primer programa yo hice el primer programa las pistas eran una verga y estaban muy bajitas y el de Alfa quiero dar a Flor Peña ya no se le ven los ojos como ya no es una línea negra que tiene la cara muy bien mirá me parece Michael Jackson creo que me parece Michael Jackson para mí potencial ganador potencial ganador y a ver cantando cantando Alfa este es ¿le toca? le toca menos mal ¿todo? vamos con todo a romperlo que va a ser don Alfa la vida es así la vida es un trago amargo la vida es un cambalache que el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 510 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafaos contentos y amargaos valores y duples pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante sabio chorro pretencioso estafador no lo está haciendo mal pero elige un tema fácil y lo está haciendo fácil lo está relatando lo está cantando ella está cantando Alfa está narrando si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición da lo mismo que sea cura colchonero rey de bastos cara dura o polizón siglo XX cambalache problemático y febril el que no llora y el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que va que haya en el horno no vamos a encontrar no piense más que va a pensar y échate un lado que a nadie importa si nace y se honra si es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de las minas que el que mata que el que cura no está fuera de la ley no estuvo mal no estuvo mal no estuvo mal pero bueno la tuvo fácil se puso a relatar no se puso a narrar no cantó pero igual bien el peor el peor me quedo sin niente el peor Matías Ale bueno esto fue lo más lo más relevante no este esto fue lo más relevante del cantando no pasó nada mejor pronto Jorge cantante bueno fue este ponen y a ver a quien ponen acá yo hago imitaciones de varios cantantes rap esto de otra época voy a hacer dos voces una de la del chaqueño palavecino y la otra de Adrián Barilari cantante de Rata Blanca mejor así cuando quieras entonces ¿qué es esto? sí por supuesto gracias a web gran hermano 5 por el material estuvo muy bien muy bien su castillo pasaba las noches que estamos buscando el poder tal vez que un día verás todos los días van a llegar y para siempre con él se quedará espectacular excelente 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 y acá y acá Juli Nein pasa un clásico el club de fans de Ariana Grande me nombró y dijo que hizo el Whistletong wow que es hay una pérdida hashtag Whistletong estaba durmiendo y de repente sonaba el agudo este de Esmeralda Mitre y leía como ¿qué está pasando? como que era un sonido que le molestaba bueno 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 este cantando me salvó la pandemia sí este vino muy bien este cantando este cantando vino muy bien porque bueno estamos en plena pandemia había que ver alguna verga este de ahora como no 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 sé si no sé si va a durar y a ver acá que manda otro más vea disfrútalo